¿Qué tal majos? ¿Cómo estéis todos? Espero que estéis muy bien después de esa gala que premiaba a los mejores jugadores de la Ligue 1, especialmente porque por fin pudimos ver y escuchar a Kylian Mbappé hacer lo que en mi opinión fue un gesto, un guiño al madridismo, refiriéndose a su futuro próximo que vendrá ya el desenlace las próximas semanas y que honestamente creo que ya no tiene vuelta de hoja. Pero creo que todos los madridistas debemos hacer una pequeña reflexión y es que lo que este chaval, no voy a decir ha sacrificado, pero ha hecho en pro de estar con nosotros, ya incluyendo el error de 2022 que él mismo reconoció tres días después, creo que es un esfuerzo que no se valorará lo suficiente. Y como consecuencia de ese esfuerzo ha tenido un evento que al final ha sido confirmado por varias emisoras, radios, periódicos, fuentes, que en definitiva va por el lado de que efectivamente al que la IFI, la imagen pendenciera que tenemos de él, resulta que está más cercana a la realidad de lo que pensamos. Y es que efectivamente ayer confirmaron que el domingo, justo unos instantes antes de que tuviera lugar el partido del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes, hubo una discusión que se fue de madre. Os voy a comentar este episodio y otras tantas cosas más en el programa de hoy, pero no quiero que dejéis de valorar y apreciar lo que Kylian Mbappé, a pesar del error, como digo, de 2022, ha hecho para venir al Real Madrid. Por cierto, un evento final que está a punto de desenlazar y que lógicamente esperemos que acabe con una presentación memorable e histórica que lógicamente guste, o sea, del gusto de todos los madridistas. Y digo ojalá, porque ayer había una reflexión en medios, concretamente en la radio, concretamente de Manolo Lama, que en mi opinión ponía a la defensiva a buena parte del madridismo, porque a día de hoy tenemos que tener cuidado con un elemento del que yo he venido advirtiendo durante mucho tiempo. Y me precio de ser de los pocos, junto a Tomás González Martín, que ha querido levantar la bandera roja con un tema, un detalle de contrato contractual que podría reventar completamente la presentación de Kylian Mbappé. Y para todos aquellos que no sepáis a qué me refiero o de qué estoy hablando, dejadme que os dé una pequeña pista, o mejor dicho, que me haga eco precisamente de algo que puede ser muy doloroso para nosotros, ¿vale? Muy doloroso, porque efectivamente la Federación Francesa de Fútbol podría reventar completamente la presentación de Kylian Mbappé. Y me estoy refiriendo a lo que comentó Manolo Lama el otro día en COPE, porque Manolo Lama advertía de que la Federación Francesa, teniendo el contrato de Mbappé fecha de expiración el 30 de junio de 2024, 4. No podría, o mejor dicho, sería capaz de imposibilitar, de impedir y de, en definitiva, boicotear y reventar la presentación del jugador. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, la gran mayoría de medios, periodistas, cercanos al Real Madrid, han venido especulando con la posibilidad de que Mbappé sea presentado del 1 al 7 de junio. Cada uno ha elegido una fecha diferente. Pero yo, personalmente, he venido advirtiendo acerca de la peligrosidad de que el contrato de Mbappé finalice el 30 de junio y de todas las implicaciones que eso puede tener. Pues bien, tal y como me estaba temiendo, efectivamente, la Federación Francesa, dicho por Manolo Lama, podría forzar a que el jugador cumpliera su contrato hasta el 30 de junio. Tal, cito textualmente, como están las cosas, las relaciones entre Francia y el Real Madrid a día de hoy, por el tema de los Juegos Olímpicos, o el Madrid cede, o no creo que lo liberen. La Federación Francesa dirá, tú no me lo dejas para los Juegos Olímpicos, yo no te dejo para que lo presentes. Queda claro, ¿verdad? Ahora entendéis por qué he venido advirtiendo de todo esto. Porque si no es el Paris Saint-Germain, entonces la Federación Francesa es la que puede impedir una presentación en junio y tendría que abocarnos, o nos abocaría, de hecho, directamente al mes de julio. Es decir, seguramente algún día entre la celebración de la Eurocopa y el comienzo de los Juegos Olímpicos entre medias. Es decir, el US Tour, que el Real Madrid va a llevar a cabo más o menos en paralelo a la celebración de los Juegos Olímpicos, podría ser, de alguna manera, la gira posterior a la inmediata presentación de Mbappé. Es decir, que el jugador solo podría ser presentado en el centro, en el corazón de julio, y no antes de esa fecha, porque contractualmente la Federación Francesa puede impedirlo. Se conoce que hay algún tipo de norma, de legislativa o lo que sea, que impide o que faculta a la Federación Francesa a no permitir que un jugador con contrato en vigor sea presentado por otro club. Y, obviamente, esto es algo que los madridistas no quieren o no queremos ver, o que se llegue a ese punto. Pero, claro, si para ello tenemos que liberar a Mbappé para los Juegos Olímpicos, yo personalmente creo, y hablo por muchos de vosotros, al Real Madrid le interesaría personalmente presentarlo en julio. O sea, yo personalmente no cedería y diría, mira, vale, perfecto, no se puede en junio, me da absolutamente igual. ¿Qué más me da esperar un mes más que menos? A mí ya, arriba o abajo, después de cinco años lidiando con el tema de Mbappé, honestamente no me parece que sea un grandísimo problema, pero, lógicamente, te revienta todos los preparativos que pudieras tener hechos y, sobre todo, porque al final el jugador quiere ser presentado ya, el club lo quiere presentar ya y la afición quiere que se presente ya. Pero, lógicamente, esto parece que va a tener que esperar un poco más de lo habitual. Así que ahí queda hecha la advertencia que yo os he venido comentando en muchos directos. Pero luego vamos a darle una visión un poco más positiva a todo el tema de Mbappé. Me refiero a que ayer, o antes de ayer, en el Parque de los Príncipes, Fabricio Romano tuvo la oportunidad, por primera vez, de entrevistarse y estar con Kylian Mbappé. Y dejó algo que, en mi opinión, es un gesto muy madridista, teniendo en cuenta que Fabricio Romano comentó que, por primera vez en mucho tiempo, yo no sé si es que ya le conocía de antes o había tenido la oportunidad de charlar con él, por primera vez en mucho tiempo vio a un Kylian Mbappé completamente relajado y liberado. Decía Fabricio Romano, podías ver la felicidad en sus ojos, de que el momento que realmente quería y que está por el que estaba aguardando ya está aquí, que es, en definitiva, unirse al Real Madrid. En definitiva, Fabricio Romano, sabéis que, al igual que muchos otros periodistas, ha venido informando del caso, con la información que tenía, que a veces ha sido más apropiada, a veces menos apropiada, pero en cualquier caso ha venido informando de ella. Y precisamente por esto es por lo que el otro día tuvo acceso a un Kylian Mbappé, que es cada vez más inaccesible, porque, lógicamente, su vinculación con el Real Madrid es normal que derive en todo esto, pero, en cualquier caso, lo cierto es que, para el madridismo, siempre es un motivo de satisfacción el hecho de que un periodista, de alguna manera, le vincule ya de una manera irreversible al Real Madrid, a pesar de que ya sabemos que va a jugar con nosotros. El hecho de que el jugador se sienta liberado, de alguna manera, ya nos está aproximando a una realidad, que, por cierto, será contada por Florentino Pérez el día de la presentación, según están diciendo. Es decir, todo lo que ocurrió en 2022 va a ser, precisamente, de lo que hable Florentino Pérez para aclarar cualquier malentendido que pudiera haber. Y, precisamente, para evitar malentendidos como el que hubo el otro día con el vídeo de Mbappé, que, curiosamente, casualmente y accidentalmente, terminó convirtiéndose en un episodio, para mí, absolutamente rocambolesco, de al que la ifi a voz en grito en el vestuario antes del Parque de los Príncipes, antes del partido en el Parque de los Príncipes, gritándole a Kylian Mbappé que por qué no le había incluido en los agradecimientos y le había dejado completamente al margen. Pues, hombre, no sé. Quizás será porque has llevado a cabo una guerra silenciosa contra él y contra su familia desde el mes de enero, tratando de apartarle del equipo, tratando de castigarle, que, de hecho, le castigaste en verano porque no querías que se fuera libre. A lo mejor quizás es por eso por lo que no te incluyen los agradecimientos. A lo mejor es por eso por lo que ha intentado boicotearte, ningunearte y omitirte porque a lo mejor te has comportado como un auténtico sátrapa. A lo mejor digo yo que es por eso, ¿no? Al que la ifi yo creo que deberías hacerte mirar un poco las acciones que llevas a cabo con determinados jugadores, precisamente para entender y comprender que en Europa se funciona de una manera completamente distinta y que lo que tú has hecho nada tiene que ver, lógicamente, con el respeto a los derechos del jugador de poder jugar donde a él le apetezca en el futuro. Es verdad que te hizo, en mi opinión, un favor inmenso el día que renunció al Real Madrid y traicionó al Real Madrid por quedarse en el PSG, pero para ti eso ya no era suficiente, sino que querías ganar tu batalla personal contra el Real Madrid quedándote con Mbappé para que nos dejara tirados una vez más. Pero el problema es que ahora no te ha salido y, lógicamente, estás muy quemado y muy dolido, precisamente, con el jugador por esto. Pues, chicos, yo lo siento mucho, pero te vas a tener que hacer con la caponsalla porque, evidentemente, ahora mismo no hay otra manera de verlo ni de interpretarlo. Mbappé jugará en el Real Madrid y es algo que tú no vas a poder evitar. Por mucho que quieras más pasta, por mucho que le pidas más, que le pidas compensaciones, que quieras que la familia comparezca, todo este tipo de cosas, lo siento, pero te van a quedar muy lejos y no creo, sinceramente, que a día de hoy tú estés preparado para darle la vuelta a la situación. Más bien, por el contrario, la familia Mbappé, lo que, en mi opinión, está ocurriendo es que están deseando ya presentarse con el Real Madrid para desvincularse de un Paris Saint-Germain al que yo creo o que yo creo que ha reaccionado de una manera que ellos, honestamente, no esperaban y que no era, desde luego, la más deseada por ellos porque la familia Mbappé quería, en general, quedar bien con toda la afición, con la gente y, sin embargo, al final, mira, terminaron silbando a Kylian Mbappé precisamente en un gesto que, en mi opinión, es muy relevante precisamente por esto porque ha hecho que la campaña de propaganda orquestada por el que la ifi haya tenido efecto y que, al final, él haya quedado como el malo de la película.